Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga hermanos Señor en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y nos ponemos en tus manos mi Rey Amén, Amén Gloria a Dios hermanos le doy gracias a Dios por la oportunidad pueden ocupar sus lugares que me da de ser portadora de la palabra en esta noche y yo y el hermano Oscar andamos en el mismo espíritu porque vamos a hablar acerca voy a mi predicación está basada en el libro de Josué yo no sé hermanos si usted ve las noticias pero hemos invadido de malas noticias el 20 y el 21 fueron años muy difíciles y este año pues empezamos con puras noticias negativas y esto me hizo recordar a un personaje que le trajeron igual puras noticias negativas yo creo que usted también es y es Moisés cuando manda a los dos espías a recorrer la tierra prometida y casi le toca escuchar puro negativo sin embargo hubo dos hombres que no miraron con los mismos ojos Josué y Caleb y hoy vamos a hablar un poco acerca de la vida de Josué de la misión que Dios le encomendó a él y cómo no se dejó llevar por lo negativo sino como predicó nuestro pastor perdón hermanos como predicó nuestro pastor alguno de los domingos miró con los ojos de Dios quiero pedirte que abras tu Biblia hermano en Josué capítulo 1 vamos a leer del capítulo 1 del 1 al 9 Josué capítulo 1 del 1 al 9 Josué capítulo 1 verse 1 through 9 después de la muerte de Moisés siervo del Señor el Señor le habló a Josué hijo de Num y ayudante de Moisés y le dijo mi siervo Moisés ha muerto por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy after the death of Moses the Lord's servant the Lord spoke to Joshua son of Nun Moses' assistant he said Moses my servant is dead therefore the time has come for you to lead these people the Israelites across the Jordan River into the land I am giving them te prometo a ti lo mismo que le prometía a Moisés que donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando tierra que les ha dado desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas de Líbano al norte desde el río de Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente incluida toda la tierra de los hititas I promise you what I promise Moses wherever you set foot you will be on land I have given you from the Negev wilderness in the south to the Lebanon mountains in the north from the Euphrates river in the east to the Mediterranean sea in the west including all the lands of the Hittites no one will be able to stand against you as long as you live for I will be with you as I was with Moses I will not fail you or abandon you be strong and courageous for you are the one who will lead this people to possess the land I swelter their ancestors I would give them be strong and very courageous be careful to obey all instructions Moses gave you do not deviate from them turning either to the right or to the left then you will be successful in everything you do study this book take of instructions continually meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it only then you will prosper and succeed in all you do this is my command this is my command be strong and during this time he was being prepared for the great commission his great commission was for him to take the people from where they were at to the great to the promised land joshua was a man of very courageous and he was a man of prayer and I know and I know that moses left here very satisfied with what joshua what's gonna do I know that these verses are one of the verses that we all know the most pero yo quiero llevarte a meditar en ellos hermano and I want to take you tonight to meditate upon them antes de de cruzar el río jordan antes de de ir a tomar posesión de la tierra before uh crossing the jordan river and taking possession of the promised land joshua le pidió al pueblo que hiciera algo joshua le pidió al pueblo que hiciera algo antes de poder cruzar el río joshua asked the people the israelites to do something before crossing the river y en lo que acabamos de leer hermanos and in what we just read vemos lo que primero el señor le dice a joshua we see what god told joshua to do le dice que primero lo que me llama la atención es que antes dios se dirigía a moisés the first thing that captures my mind is that god would always speak to moses pero ahora dios le está hablando a joshua but now god is speaking to joshua y no nada más le está hablando he's not only just speaking to him sino que le dice que ha llegado el momento but he also tells him the time has come donde él va a entrar en acción but he will come into action y no nada más esto and not only just that sino le dice que él va a ser quien va a guiar al pueblo a cruzar el río jordán but he tells them as well that he will take the people to cross over the jordan river para que ellos tomen posesión so that they can conquer and take possession of de la tierra prometida of the promised land y le dice solo tienes que obedecer las instrucciones que te dio moisés y le repite del uno al nueve le repite dos cosas y lo dice como un mandato no le dice como algo que tiene que hacer como algo obligado le dice que sea fuerte y que sea valiente hermano yo quiero llevarte a reflexionar que al igual que Josué tú y yo tenemos una encomienda una misión de parte de Dios I want to take you as a reminder that God has a something for you to do al igual que Josué que no lo paralizaron las noticias malas que fue de esos de los fuertes y valientes que sabían que Dios tenía una misión y un propósito para él nosotros somos de los que tenemos que dejar de ver lo negativo que nos está ofreciendo el mundo y las noticias y todo lo que está allá afuera y creer que Dios tiene una misión para la iglesia y que nosotros somos responsables de cumplir las hermanos y que somos responsables de cumplir con ellos y hacer es hermoso poder decir en este 20-22 que el Señor nos sigue hablando que Dios está hablando como Jesús y nos sigue diciendo que este es nuestro momento hermanos que este es el momento como iglesia que este es el momento de cumplir de cumplir el propósito individual que tiene para cada uno de nosotros y en unidad también y en unidad también yo no sé pero yo sí soy de los que quiero que el Señor me hable tú eres de los que quieres que Dios te hable hermano y el Señor nos sigue diciendo lo mismo que le dijo a Josué tienes que vivir bajo este instructivo y tenemos que ser fuertes hermanos y tenemos que ser valientes y ese valor y esa fuerza solo no lo puede dar Dios yo quiero animarte a que tú tengas claro que tú estás vivo en este momento que tú respiras porque Dios tiene un plan para ti mira el nombre de Josué está escrito aquí en su palabra el nombre de Josué está escrito aquí en su palabra porque decidió ser fuerte y valiente porque creyó en la palabra que Dios tenía para él porque se dejó disipular por Moisés y el Señor lo preparó y el Señor lo preparó yo quiero invitarte hermano y quiero invitar a que conquistemos al igual que lo hizo Josué con el pueblo de Israel to conquer as the the people of Israel were doing it ellos iban a conquistar la tierra que ya era de ellos porque el Señor ya se la había prometido they were they were going to go conquer that land because that's what God had promised to them tú y yo tenemos que conquistar las promesas que el Señor ya nos prometió en su palabra you and I have to conquer those promises that God promised in his word no iba a ser fácil para el pueblo de Israel porque tenía que haber conflicto tenían que ir a pelear por esa tierra para poder sacarlos it was not going to be easy but they knew they knew that it was going to be very difficult and strong but they needed to go forward nosotros hermanos estamos como extranjeros y peregrinos en esta tierra we are here as immigrants no somos ciudadanos de esta tierra we're not citizens of this earth somos ciudadanos celestiales cuantos lo creen we're citizens of heaven how many believe that y vivimos en un mundo caído and we live in a world that is torn we need to fight for our blessings we need to conquer them the blessings that God has for your family for your sons for the generation that is coming after your children y tenemos que ser fuertes y valientes y tenemos que consagrar nuestra vida para poder lograr tener esas promesas en nuestra vida we need to be strong and courageous so that we can do what God has commanded us to do hay algo que me llamó mucho la atención de Josué there's something that captured my attention from Joshua que antes de llevar al pueblo de dirigirlo para cruzar el río él hace tres cosas he does three things los primero si vamos ahí al capítulo tres hermanos de Josué let's go ahead and go to chapter three on Joshua Josué uno tres del uno al cinco dice temprano a la mañana siguiente Josué y todos los israelitas salieron a la arboleada de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán donde acamparon antes de cruzar early the next morning Joshua and the israelites left acacia grove and arrived at the banks of the Jordan River where they camped before crossing tres días después los jefes de israel fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del señor su dios dejen sus puestos y síganlos three days later the israelites officers went through the camp giving these instructions to the people when you see the levitical priests carrying the ark of the covenant of the lord your god move out from your positions and follow them since you have never traveled this way before they will guide you stay about half a mile behind them keep keep a clear distance between you and the ark make sure you don't come any closer then Joshua told the people purify yourselves because tomorrow for tomorrow the lord will do great wonders among you among you among you here we see brothers three things that Joshua tells the people before crossing before crossing it says that they rested or they camped out on the edge of the river and then he also tells them that when he sees when they see the Levite priest walk through make way and follow them and third he tells them that they need to be sanctified I want to make you reflect among these three things that we're talking about today like I told you brother and sister because you're alive the reason why you're alive is because there's something for you to do it saddens me to see many Christians not live or have an expectancy of what God has for them brothers and sisters we have a river that we have to cross over from we have a story to write we have a generation that we have to impact after us we have to be a live church that reflects God's glory wherever we go a church that blesses their generation and their children Joshua tells them to rest to hold I believe that God is speaking to us telling us hold analyze how you have been living your life think if you think if you're reaching those promises that God has given for you meditate if you're actually going after those things that God has given or prepared for you meditate on his word we live in a world that is going running that the church has gone cold we have stopped looking after God and reading his word God told Joshua meditate upon it day and night and if you do it everything will be successful we have to put a stop into our lives from everything that is consuming us write down those promises that God has spoken to you and if you have not written them or you don't know them read into his word because there's so many of them in there if you have a dream of what God has given you write it down so that you won't forget pray for that desire or that dream so that God go after it let's live with a life that is going with encouragement every day that God might find us busy in his things another thing that God told Joshua he told them to go after the ark because the ark represented the glory of God you and I have to live under God's presence we have to be under his glory we have to seek his presence every day from when we wake up that that presence might burn in our hearts that it might fill all our soul our body that it will equip us to live our lives throughout the day impacting others that are around us it is so amazing what God's presence can do in our lives that when the priests walk into the river as soon as their feet touch the river the river begins to open so that they can cross over if God's presence is with us every day of our lives the spirit the presence of God will open the doors will open the way he will open up the hearts of those who have need he will put us in front of people who need to hear those who need a savior pero tenemos que vivir bajo esa presencia but we must live under that presence y lo último hermano dice que les dijo también respecto a la presencia que esa presencia los iba a guiar and lastly God told them that 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 presence will guide them y les iba a dar dirección and will give them direction buscas guía buscas dirección para cumplir tu misión tu ministerio para lo que Dios te ha llamado are you looking for that guide for God to take you where for God to take you to where you need to be busca la presencia de Dios en tu vida diariamente hermano look for God's presence daily y por último lo que el Señor le ordenó a José y al pueblo es que se santificaran and the last thing that God told or that Joshua told the people is to be santified que se purificara to santify themselves y yo creo que esta es la clave hermano para poder alcanzar las promesas en nuestra vida I believe that this is the key for us to get the promises in our lives creo que la iglesia ha caído en comodidad y ya no anhelamos esa santificación esa purificación en nuestras vidas y es lo que Dios está buscando hermanos me encanta la fe de Josué porque él les dice que se santifiquen les dice porque mañana Dios hará grandes cosas y si tú y yo hermano nos santificamos y purificamos nuestra vida cada día el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros porque las promesas no son nada más para estos hombres las promesas ahora son para nosotros los promesas son para nosotros Dios también quiere hacer grandes cosas con la iglesia y al hablar de santificarnos de purificarnos yo te invito a reflexionar en lo que ves diariamente hermanos no somos de este mundo somos ciudadanos del cielo y como tal tenemos que comportarnos no como lo hace el mundo te invito a reflexionar en tener cuidado con lo que ves ahora que vemos tantas cosas en los medios sociales now that we see a lot of things in social media platforms ten cuidado con lo que escuchas be careful with what you hear ten cuidado con quien te juntas be careful with who you hang on ten cuidado con los ambientes que visitas be careful with the ambience or places that you visit hermanos somos llamados a vivir en santidad brothers and sisters we're called to live in santity y Dios está buscado una iglesia que quiera vivir en santidad and God is seeking a church that wants to live in santified daily y sabes yo sé que si tú estás en este lugar and I know that if you're in this place porque tú lo deseas it's because you desire that porque en el fondo de tu corazón tú quieres purificar tu vida porque deep down in your heart you desire to be santified porque quien no quiere recibir las promesas de Dios en nuestras vidas hermanos who does not want to receive God's promises brothers and sisters I want to see my children honor God I want to see my grandchildren honor God and I have received prophetic work for them and I believe that that will happen but I believe that that starts with me with that commitment of becoming santified daily and seeing the future with hope it doesn't matter what the news tells us it doesn't matter what school tells us we see with eyes of hope and as we are waiting for our Redeemer to come for us we will be busy in his kingdom how many of you want to be busy for the kingdom of God the promised land was for Israel but Israel had to conquer it Israel had to possess it Israel had to fight for it fight for your fight for your dreams fight for that ministry that God has for you and your children let us be courageous brothers and sisters as Joshua was Joshua Joshua 7 he tells us it tells us what I just told you right now after today I will begin to make you a great leader in a great leader in the eyes of the Israelites they will know that I am with you as I was with Moses brothers and sisters I want others to see who is with me I want my children to know who is with me I want my neighbors to know who is with me I want my friends and co-workers from work know who is with me I want to conquer what God had deposited in me since in my mother's womb but I know that I had to live a life of sanctification to conquer that and it's not easy brothers and sisters statistics tells us out of 100% of a church 10% only is only a 10% is the people who actually conquer or go into their calling I want us in this 2022 to live to stop living in the desert and that we start to begin to conquer our land how many of you want to conquer your promised land how many of you guys want God's promises to become to become real in our lives I know that I'm one of them and I believe God and I know that the God that was with Moses and the God that was with Joshua is with me hermano something that captured my attention is that the promised land it was equal to 770,000 kilometers 777,000 777,000 777,000 square miles Israel hermanos solo tomo 77,000 kilómetros cuadrados Israel only took over 77,000 square feet un 10% de lo que el Señor le había dado no sé cuál fue el motivo quizás ya no quisieron porque tenían que conquistar cada pedazo de tierra I don't know the motive of why they didn't go after the rest of the land hermanos la Biblia está llena de promesas para nosotros no tenemos por qué repetir patrones no seamos como Israel el que solo pudo agarrar un 10% sé de los que agarras de todas esas promesas que están descritas para ti somos extranjeros y peregrinos atrevámonos a conquistar Josué creyó y esto se revela porque él accionó Josué creyó que Dios tenía una misión para él y él ejecutó él accionó en su vida Joshua believed this and he took action in his life Dios lo mandó a entrar en acción y a guiar a un pueblo God told him God made him take action and take the people hoy nosotros hermanos seamos de los que accionamos no nada más conocemos la palabra sino la accionamos el Señor nos dejó una misión ahí en Mateo let us be people that take action de ir y hacer discípulos a todas las naciones and go make disciples to all the nations de ir y salvar a la gente to go and save all the people de revelar el plan de salvación to reveal the plan of salvation para que la gente sea alcanzada so that people can be saved y a veces hermano es cierto la gente es muy dura y no quiere yes brothers and sisters people are hard and they sometimes don't want y lo ponemos como excusa para no hablarles and we put it as an excuse so we don't speak to them pero él nos dice en su palabra que tenemos que ser fuertes y tenemos que ser valientes but his word says to be strong and courageous porque hay una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer because only the Holy Spirit is the one that will do it Dios nos quiere ver en acción hermanos Dios quiere ver a la iglesia viva y en esta tarde yo quiero invitarte a que te pongas de pie y voy a invitar a los músicos si pueden pasar aleluya hermano más que nunca Dios Dios está esperando que su iglesia se atreva a conquistar las promesas que él tiene para nosotros el domingo el pastor nos decía yo no tuve la oportunidad de estar aquí pero estuve viendo el servicio que nos atrevieran a dar un paso de fe ¿se acuerdan? él dijo atrévanse atrévanse a dar un paso de fe yo hoy te invito a que te atrevas a dar un paso de fe que te atrevas a conquistar lo que el Señor tiene para ti hermano es maravilloso lo que Dios tiene para nosotros yo lo puedo ver cada día hermano yo lo puedo experimentar cada día pero si tenemos que conquistar esas promesas si tenemos que santificarnos si tenemos que purificarnos si tenemos que buscar su presencia cada día hermano y eso es lo que el Señor está buscando en la iglesia que la iglesia lo busque de esa manera y si nosotros lo hacemos como le dijo a Josué y al pueblo el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros quieres que el Señor trabaje en tu matrimonio quieres que el Señor trabaje en tus hijos quieres que el Señor trabaje en esa dificultad que tú tienes atrévete a creerle a Dios empieza a santificarlo empieza a buscarlo y vas a ver las grandes maravillas que Dios va a hacer contigo hermano yo soy un testimonio de ello yo lo digo porque yo lo he vivido porque yo lo he experimentado y he tenido que esperar porque a veces Dios tarda pero el Señor contesta cuando uno le cree cuando uno le busca yo quiero invitarte en esta noche a que tú pases este altar hermano a que le digas al Señor que tú quieres conquistar las promesas que Él tiene para ti que tú quieres vivir una vida en santidad que tú quieres ser de ese ese por ciento que conquista las promesas que tú sabes que están diseñadas para ti quiero invitarte en esta tarde al altar hermanos pasemos al altar el altar está aquí dispuesto aleluya aleluya gloria a Dios